Presidente de Ciudadanos, buenos días, buen día. Buenos días, buen día, Susana. Bueno, ayer le llamó el presidente Rajoy, dijo que le había llamado a usted, a Pedro Sánchez, que lo había intentado con Pablo Iglesias, no lo había encontrado y iba a insistir hoy. ¿Qué le dijo? Bueno, pues hablamos de varias cosas, entre ellas que iba a salir a hacer una rueda de prensa y yo le transmití que ese discurso que había hecho Puigdemont, el nuevo presidente de la Generalitat, pues que era exactamente igual, como se está viendo, que lo que planificaba Artur Mas y que nosotros, al margen de discrepancias que tengamos con el Partido Socialista o con el Partido Popular, en esto, en defender la unión de los españoles, la legalidad vigente, estamos de acuerdo, pero también creemos que hace falta impulsar un nuevo proyecto común para España, que no es suficiente defender la unión y con la ley en la mano, por supuesto, como cualquier demócrata, sino que hace falta regenerar también España y hace falta reenganchar a muchos catalanes a ese proyecto común, aunque en este momento, sin duda, a pies juntillas, los demócratas tenemos que estar juntos. Yo le diría al señor Puigdemont que no solo nos tienen por cobardes, sino que no es tiempo para irresponsables, porque, desde luego, un dirigente político que pretende saltarse las leyes democráticas contra la mayoría del pueblo catalán, no olvidemos que es minoría, y contra, por supuesto, la mayoría del pueblo español y su constitución, pues se puede llamar irresponsable tranquilamente. ¿Vio usted en el discurso del señor Puigdemont algún indicio de ilegalidad, algo que pueda ser recurrido por parte del Tribunal Constitucional? Bueno, mire, jurídicamente podemos hacer muchos debates sobre las palabras que diga uno u otro. La realidad es que son los hechos jurídicos, los hechos administrativos los que llevan cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de interpelación de un recurso, y eso es lo que le transmitía al señor Rajoy, eso es lo que cree Ciudadanos. Es decir, si hay acciones concretas de gobierno, una ley, por ejemplo, como se dice, de desconexión, una ley de proceso constituyente, pues evidentemente será ilegal e inconstitucional. Como ya lo fue la declaración de soberanía, que fue declarada inconstitucional, como ya lo fue también la declaración de independencia aprobada por las CUPES, que es reconvergencia. Es decir, aquí hay un grupo de partidos que no aceptan la legalidad democrática, que no aceptan que dentro de la Constitución se pueda hablar de todo, pero fuera de nada, y quieren, por la vía de los hechos, romper la convivencia democrática de un país que lleva casi 40 años de prosperidad económica y social. Por tanto, yo lo que pido en este caso es responsabilidad, también pido mesura y proporcionalidad. Es decir, si hay actos jurídicos, nosotros apoyaremos cualquier acción para que se puedan anular esos actos jurídicos, pero políticamente también hay que hacer trabajo. Ayer Inés Arrimadas, a diferencia de mi juicio de otros líderes políticos, lideró a la mayoría de catalanes, que son mayoritarios los que queremos seguir siendo catalanes españoles, y hay que hacer oposición en el Parlamento de Cataluña, y también hay que llegar a acuerdos a nivel nacional para garantizar que con España y su unión, y su igualdad ni se negocia ni se intercambian puestos de gobierno. Y esto va, desde luego, por el Partido Popular y el Partido Socialista, que llevan muchos años negociando e intercambiando cromos con los partidos que ahora quieren declarar la independencia. Yo creo que hay que aprender del pasado y, en un futuro, no podemos jugar con la igualdad de los españoles en ningún pacto de gobierno, y eso me parece fundamental que lo asumamos de una vez por todas. Habla usted de que la reacción tiene que ser con mesura y con proporcionalidad por parte del gobierno español. Fuentes del Partido Popular entienden que la comparecencia ayer de Mariano Rajoy fue un preaviso, de alguna manera dejó caer que estaría dispuesto a aplicar el artículo 155. ¿Usted también lo entiende así? Mire, yo creo que hay que ser firmes tanto como prudentes, y se puede ser firmes, es decir, dar pasos firmes, y por tanto yo vuelvo a decir lo mismo, si hay actos jurídicos, una declaración de un gobierno, una ley inconstitucional, una declaración de un parlamento, si hay actos jurídicos recurribles que se puedan apelar y que se puedan atacar jurídicamente, pues hagámoslo. Y, de hecho, le pedimos nosotros al presidente del gobierno, Rajoy, en su día, que actuara contra esa declaración de independencia del Parlamento de Cataluña. Lo mismo pienso ahora, pero insisto, contra esos actos jurídicos. También quiero dejar clara otra cosa. La autonomía de Cataluña, nosotros somos los primeros en defenderla, es decir, quien se quiere cargar la autonomía de Cataluña es quien pretende cometer ilegalidades para poner en jaque nuestra autonomía. Así que, si queremos preservar el autogobierno de Cataluña, lo mejor que podemos hacer es respetar las leyes democráticas. Así que, si el señor Puigdemont o su gobierno, o algún miembro de la mesa del Parlamento, deciden dar un paso adelante y saltarse la ley, deberá recaer la ley sobre ellos, no sobre todos los catalanes. Todos los catalanes tenemos un autogobierno, 7 millones y medio de españoles, como otras autonomías de España, y yo prefiero actuar contra las personas que actúan contra la ley, que no contra todos los catalanes o contra todo su autogobierno. Así que, como se hizo en su día, me parece bien, el Constitucional apeló a esas 21 personas diciéndoles al Gobierno y a la mesa del Parlamento que si alguien se saltaba la sentencia del Constitucional, tendría consecuencias jurídicas. Yo creo que es una buena manera de actuar, que es paso a paso, y no, desde luego, apretando el botón de la suspensión de autonomía, simplemente, en este caso, por el discurso. Pero, insisto, todo esto son especulaciones, no sabemos hasta qué punto va a llegar la irresponsabilidad del nuevo presidente de la Generalitat y su gobierno, y, en todo caso, los demócratas tenemos que estar juntos, al margen de discrepancias, para defender lo básico, la Constitución, el Estatuto de Cataluña y la legalidad democrática. A partir de ahí discreparemos en otras cosas, pero en esto tenemos que estar juntos. Déjame que insista con la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución. Para eso debería estar constituido el Senado, eso va a ser el próximo miércoles, y ahí el Partido Popular tiene mayoría absoluta. ¿Han hablado de este asunto con Mariano Rajoy las últimas horas? Pues la verdad que no, que en las conversaciones que hemos tenido no hemos hablado ni del 155 ni del Senado. Sí que es verdad que en su día, cuando se recurrió al Constitucional, la declaración de independencia del Parlamento, la moción, sí que hablamos en su día de actuar paso a paso y que íbamos a estar juntos, Ciudadanos, el PSOE, el PP como mínimo, para ir de la mano y que cualquier decisión que se tomara fuera, digamos, de Estado y no de gobierno. Y hasta así, hasta el día de hoy se está haciendo así. De hecho, el gobierno actual es un gobierno en funciones. Por tanto, creo que con más cautela todavía, Mariano Rajoy, que no es presidente ahora elegido, sino en funciones, me parece lógico que cuente con los principales partidos de la oposición para ir dando pasos. Porque si gobierna otro partido, o el propio Partido Popular, o el señor Rajoy, o quien se decida finalmente, desde luego creo que vamos a tener que estar muy unidos y muy juntos en esto que estamos hablando. Por eso creo que es importante, como propone Ciudadanos, que de asuntos de Estado fundamentales no aprovechemos para hacer partidismo, sino que lo defendamos conjuntamente. La unión de los españoles es fundamental, la lucha contra el terrorismo también, un pacto nacional por la educación, reformas democráticas que tienen que llegar. A mi juicio, tiene que ser una legislatura esta la que viene, de reformas estructurales del país y de garantía de esos valores fundamentales constitucionales. Y en eso va a estar Ciudadanos. Si el PP y el PSOE siguen enzarzados sin ponerse de acuerdo y como si esto fuera y siguiera igual que hace 30 años, pues desde luego nosotros no estaremos de acuerdo. Ahora, si hay diálogo, si hay voluntad de reforma y reformas estructurales del país, Ciudadanos va a ser fundamental, una pieza fundamental para impulsar una hoja de ruta reformista y de regeneración que hasta la fecha no ha existido. ¿Pero ve más fácil un gobierno del Partido Popular en Madrid, Mariano Rajoy investido, después de lo que ha ocurrido esta siguiente semana en Cataluña? Bueno, mire, fácil no va a ser ningún gobierno, entre otras cosas, porque nadie tiene mayoría absoluta y eso implica diálogo. De momento lo que vemos es que Rajoy, a pesar de perder 63 escaños, quiere ser presidente, legítimamente. Tiene que presentarse a la investidura y no tiene apoyos. Pedro Sánchez, segunda fuerza política, quiere formar gobierno con muchos partidos, pero no tiene todavía la suma y el apoyo de esos partidos. Y nosotros lo que decimos es gobierne el Partido Popular, gobierne el señor Rajoy, gobierne incluso la segunda fuerza más votada, pase lo que pase, tiene que haber unos mínimos en los que estemos de acuerdo y una legislatura reformista para que España empiece a cambiar. No hemos venido hasta aquí muchos ni ha cambiado el voto. Prácticamente 8 millones de españoles no lo han cambiado seguramente para que todo sea igual. Entonces, a partir de aquí, insisto, ahora lo que hay es un bloqueo en el que PP y PSOE siguen peleados, siguen enzarzados en una lucha ya acostumbrada... Pues déjame que le reforme la pregunta. ¿Es más fácil que haya un desbloqueo? ¿Es más fácil que Pedro Sánchez se olvide de un pacto de izquierdas después de lo ocurrido en Cataluña? Mira, el problema del pacto que propone Pedro Sánchez no es que sea de izquierdas, que es legítimo. Yo, de hecho, en algunas cuestiones sociales, en algunas de las cuestiones económicas, en algunas cuestiones, puedo estar de acuerdo con el Partido Socialista. De hecho, Ciudadanos ha apoyado también alguna investidura como en Andalucía del Partido Socialista, igual que el PP en otros sitios. El problema no es ese. El problema es que en esa suma se supone que Pedro Sánchez tendría que incorporar a Podemos, que tiene diputados que defienden la secesión de Cataluña. Vimos el otro día que también lo pedían para Galicia, la descomposición, en definitiva, y la desigualdad de los españoles. Y para mí eso es innegociable. Yo le dije a Pedro Sánchez que nosotros podemos llegar a acuerdos en temas sociales, en temas económicos, en temas como la ley electoral, en temas importantes para España, como la lucha contra el terrorismo, pero yo no puedo apoyar, ni nosotros nunca vamos a apoyar en un gobierno que tenga como principal condición la ruptura de España o la desigualdad entre españoles. Y eso que le he dicho yo a Pedro Sánchez se lo han dicho la mayoría de sus varones territoriales, de sus líderes territoriales. Creo que compartimos una buena mayoría de españoles que eso no se negocia. Por tanto, insisto, el problema no es que sea un gobierno de izquierdas o de derechas o de centro, el problema es que estamos ante un reto que podemos poner encima de la mesa, que es romper España, disolver la soberanía nacional y dividirnos en territorios. Y yo en eso no estoy de acuerdo como, por cierto, no está de acuerdo la mayoría del Partido Socialista ni tampoco el Partido Popular ni Ciudadanos. Señor Rivera, déjame que le haga una última pregunta. Ciudadanos ha apostado por un presidente del Congreso de partido distinto al presidente del Gobierno. ¿Van a apoyar al socialista Pachi López? Bueno, pues estamos en esas negociaciones. Yo hoy mismo estoy hablando con los portavoces de Ciudadanos que están negociando esa mesa y yo ya le avanzo algo. A mí me parece que el partido que ha ganado las elecciones, este caso es el Partido Popular, que tenga un miembro más en la mesa que los demás partidos, parece lógico, pero también es verdad que con una mayoría que no apoya de momento al Partido Popular y que puede ser futuro gobierno de España, me parece muy razonable y muy sensato como pasa en otros países que la presidencia o la mesa, en definitiva, del Congreso de los Diputados sea de un color distinto la presidencia al gobierno de España. Eso implica, lógicamente, un acuerdo tácito, que es que si gobierna el Partido Popular, finalmente, pues habría o podría haber un gobierno o un miembro de la mesa del Partido Socialista o de otros partidos y si gobierna el Partido Socialista que el presidente de las Cortes no fuera de ese partido, es decir, una cohabitación, una alternancia entre gobierno y mesa del Parlamento. A mí me parece que es sano que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estén separados y, por tanto, una muestra de esa separación de poderes sería que la presidencia del gobierno no recaiga en el mismo partido político que la presidencia de las Cortes. Eso es lo que ha propuesto Ciudadanos, pero, insisto, tienen que ponerse acuerdos OIPP, que son los que suman mayoritariamente los votos. Nosotros queremos estar en esa mesa, nosotros queremos que haya pluralidad y si la propuesta del PSOE, de Pachi López, genera consenso también con el Partido Popular, pues nosotros no vemos inconveniente en que se llegue a un acuerdo amplio para esa mayoría del Parlamento. Pero, insisto, ahora no está en manos ya de Ciudadanos que hemos dicho sí a un acuerdo transversal para configurar esa mesa, sino que tiene que ser el Partido Popular y el Partido Socialista que aclaren su posición Pues lo veremos, señor Viera. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.